¿Qué te pensaste? ¿Tienes miedo? ¿Dónde está? ¿Dónde está algo diferente? ¿Dónde está algo diferente? ¿Dónde está algo diferente? Ok, chicos, ¿verdad? 5x5 Ok, esta vez es contra un equipo muy fuerte, como tal Tu hogares muy fuertes, eh Justamente asiáticos todavía para rematar La cereza del pastel, ¿sabes? Ok Buen golpe ahí Seguimos cazando Aprovecho el bus de velocidad, ok, no te preocupes, bro Igual te voy a terminar este Encontrando Oh, shit Ya está Una cacería aquí Cuidado que vienen lumbreras de los forward a estuñarme, eh Cuidado Que ya me la voy a venir, eh Por eso la perfumista Por eso la otro Por eso la perfumista, ok El que está detrás de mí, mira, ahí lo acabo de ver, eh Eh Ok 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 Nice Nice Buena bombita esa de ahí Tienes por ahí entonces Tienes Tienes el robot arriba, eh Y no sé por dónde puede venir el forward, sinceramente Oh Pero este de aquí Le va a caer su bombita, eh Ah, se le voy a venir, eh No es tan tonto tampoco, eh Jeje Pues ya está Este ya se muere, ¿no? Ok, este ya se muere, ya creo, eh Vamos a irnos a puresta de aquí No te he visto por aquí, eh La te he visto por aquí, eh La perfumista Ok Nice Cuidado con esas maquinitas, eh Cuidado Ese mercenario no es tonto, eh Pensé que había forward, eh Cuando yo vi este Había sacado forward, eh Como tal Así que no sé dónde será el otro Probablemente está por aquí escondido, ¿no? ¿Detrás? Maybe No, está por aquí abajo, eh No, máquina, ya Se han dado cuenta El rush que me han metido aquí, bro Un rush brutal, bro ¿Te das cuenta, bro? Cuidado, eh Cuidado que luego me quieran acabar esa máquina de ahí Y realmente no es una buena idea, eh Como tal Dejar que lo hagan Eeeh, los divines, eh Este de aquí ya se murió Por aquí no hay nadie El rush y grido Se han ido lejos de aquí No se pueden quedar aquí No se pueden quedar aquí, lo saben Ok, va por ahí arriba No le cae la bomba ¿Vamos a extravas, bro? Por allá, ¿no? Ok, le cae la bomba de ahí No me pregunto es cómo, pero le he caído, ¿sabes? Las cuadras, ¿verdad? Ok Creo que hay un bombazo sobre la mecánica No tiene manera esto de quitarme, ¿sabes? Aquí ya cae el crack ¿Por dónde se va la otra, bro? ¿Está por ahí al fondo o qué? Esto de aquí sí tiene que quedar en el suelo, eh Lo otro no sé si estará avanzando la máquina ahí al fondo, loco Es que me han dejado las máquinas muy, este Separadas, eh La otra está por aquí escondida, eh Sí, está por aquí escondida, la otra Te acabo de ver las marcas, eh No tiene robot ya, eh Esto ya no tiene robot ya Ok Nice Ya está allí, chicos, eh Una partida Eh, no sé O sea, el otro problema es por ahí abajo Se ha levantado Se ha levantado Se ha levantado Lo estoy viendo por ahí, eh Sí, lo estoy viendo agachado, eh Sí, sí, sí Lo estoy viendo agachado, eh Ok Hay que causar un tiempo recorrido al mercenario Ok Cuidado que le da por dar vueltas, eh Cuidado Está por aquí abajo Ok, ya quedas crack Ya está Y, chicos, hay buena partida, eh Aquí fue complicado, eh Me van a ir con el bundel, ¿sabes? Yo quería sacar un de ad, bro No les gusta el bundel, ¿sabes? Ok, chicos Partida con el bundel Vamos a ver qué tal, eh Por aquí arriba Mercenario ¿Recuerdas o qué? Ok, ya está Pero sí Pero sí Pienso de gastártelas, eh No es fácil, es loco Por el medio Esto quito y lo quito, eh Ok Ok Está tirado el golpe, eh No pasa nada Hacemos esto aquí así ¿Se da una vuelta o qué? No pasa por allá, eh Ya está Odio cuando pasa eso de ahí, eh No se puede controlar bien El giro este, ¿sabes? Cuidado, eh Está por aquí Está por aquí, eh Bro, no fastidios ¿Qué mentira más grande es esa, bro? Ya está, ya Cuidado, eh Quiero que me acabe en esa máquina de ahí Y no sería bueno para nada No me llevo el stun ¿Por qué no querías unirme? Ya está Ya está Llegué a tener sobrecarga Pero bueno, no pasa nada tampoco No te hace curado, o sea Le han curado, mejor dicho No te hace curado Le han curado Es muy distinto No creo la Obdora, ¿en serio? Ya está Quiero por el perfumista, eh No nos queda de otra Tampoco nos podemos alejar tanto, eh Igual la Obdora de aquí se termina curando De todas maneras, eh Vamos No te lo cures, please Maldita sea Ole Me la acaba de venir a regalar y todo Muchas gracias, Frieses, eh Qué heredal de sujeta, eh Qué heredal de sujeta eres, eh Lo sabes Ok, vamos para allá Como siempre, se da quien nunca pega, ¿sabes? Está medio bug esta vaina, ¿ves? Es la espada, eh Es una espada bug Ya está Entonces se levanta el otro Tepeamos, ¿ok? No se preocupen Debe estar por aquí cerca Está por aquí cerca, mejor dicho, ¿no? Debe estar Está por aquí cerca Ok ¿Es en serio, bro? Pensé que estás por ahí Una derribada Si se muere ya No te preocupes Ya sabía ya Holy shit Ya está Ya está Vamos a ir a por la del medio Que está la princesa, eh ¿Cómo está, señorita? ¿Qué está por aquí? Jejeje Se la voy a venir, eh No, no sé cómo le he pegado Pero le he pegado, eh Está por ahí al fondo Ok Vamos a ir a por aquí La otra Portal Ok Bestia, se muere ya Hay que asegurarle aquí Al lado No se la ves ¿Qué es lo que haces aquí, bro? Ya está Palo Bien No es que ponen ahí Mi equipo, ¿en serio? Bueno, ya está Tendré que hacer Todo lo posible Tendré que hacer Todo lo posible Por este Asegurado de la victoria Aquí ya está No me queda otra, eh Ok Quedan dos máquinas ya Ahora si no te salgas, eh Ahora si es que es al suelo Ok Ya está Dale por por el medio Cuidado No sé que tienes huevos, eh Para hacer lo que has hecho, eh Loco No sé que tienes huevitos, eh O sea, me terminó la máquina En mi nariz y todo, bro Ah, se va a estar aquí ¿Se va a por la derecha o qué? Se va a por la derecha Ok Eso quiere decir Que la otra se levanta Probablemente Probablemente Te espero, eh Yo te espero a ti Espero que te levantes, eh Porque igual Los dos van a morir, eh Los dos Claro Este de aquí se muere No tendrás por ahí la escotilla, ¿verdad? Ya si la tienes, ya Ya es vaina del equipo No hay nada más que puedo hacer No nos puedo sentir ni nada, eh Imagínate que tenía la escotilla por aquí Ya se murió, ya Imagínate que la tenía O sea, aseguraban la victoria Y ellos Y chicos, ahí van a partida Uh-huh